¿Qué más cosas recuerdan de diciembre? Hay una cosa que yo sí extraño mucho y son los muñecos de año viejo. A mí esa vaina sí deberían dejarla. Había uno en muñeco. Porque había mucha creatividad, ¿no? Pues le ponían presidente, o sea, como que era un resumen del año en personajes. Sí, es verdad. Y era la manera de jubilar ropa vieja sí o sí, ya no se regala más, es para el muñeco. Tiene que estar muy mala una camisa para que no saliera. O sea, ya pasó por el papá, el tío, el niño, la hicieron racudidores con pedacitos. Tiene que estar muy vieja. Y había muñecos que parean armados como por el ELN. Eso era como el 3 de enero todavía estaba estallado. ¡Pam! Pero por Dios, ¿cuántas papeletas le echaron? En pueblos. ¿Cuántas papeletas le echaron, por Dios? Pero es real, un muñeco, sin pólvora es raro. Ah, sí. O sea, si no le echaron... No, es horrible. Pero, pero era peligroso. Ustedes han hecho esa cajita que regalan como en diciembre, que es un muñequito de año vivo, todo chiquito ahí, pare de vudú. Ah, sí, sí, sí. Era un muñequito de vudú. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina